La mayoría de los combustibles bajarán entre 2,70 y 6,10 por galón para la semana del 10 al 16 de agosto. Una resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mitimes, fija el galón de gasolina premium en 229 pesos con 80 centavos, bajará 3 pesos con 30 centavos y la gasolina regular se vendrá a 215 pesos, bajará 3 con 20. El gasoil regular se vendrá a 176 con 10, bajará 2 con 70. Y el gasoil óptimo se despachará a 188 pesos con 40 centavos, bajará 3 con 10. El gas licuado de petróleo se vendrá a 92 pesos con 30 centavos y el gas natural se mantendrá a 28 pesos con 97 centavos.